El principio de la devolución del edificio interior, manteniendo la fachada. La fachada está catalogada y vamos a respetar la fachada. Estamos protegiéndola y aceptando la fachada para que no tengamos ningún problema, para mantenerla, igual que estaba, ¿no? Y demoler todo el interior para hacer un buen edificio que se va a hacer para la familia Sanzu. Había un colegio y se va a hacer destinado a Sanzu. Era un colegio, pero está en muy buenas condiciones. Y la sesión que ha acogido Sanzu y va a montar, no sé exactamente la obra en qué consiste, pero una obra nueva, con cuatro plantas y para la familia Sanzu es lo que será domado. No te puedo dar explicaciones para lo que se va a utilizar. Hablamos un poquito de la estructura, porque vemos que para respetar la fachada hay que tener muchísimas precauciones, ¿no? Porque me imagino que es un edificio que tendrá muchísimos años. Los tiempos que corren hoy la seguridad, siempre la seguridad ha sido previo, pero hay más todavía. Hay que estabilizarla en condiciones para que no tengamos problemas y no consiste solamente en eso. Hacerlo bien hecho, ejecutarlo en condiciones y ya está. Y estabilizarla como marca de reglamento. Vamos, que no estamos haciendo ninguna cosa, evidentemente que es un poco maturoso, pero que hay que hacerlo así para que sea estable y se estabilice como dice el proyecto. Esto es una base de hormigón importante para poder sujetar lo que es un andamiaje, que no es un andamiaje, sino que realmente es una sujeción de la fachada, ¿no? Es un... vamos, es un... estabilizarla en condiciones y tú tienes que tener un argumento ahí para que se mantenga eso. Un andamiaje no da seguridad ninguna, no da seguridad ninguna. Eso es una estabilización de fachada que se le llama. Es una estructura, con su cementación, una estructura. Hay que hacerlo. Así marca... ¿Cuántos años tiene la fachada? Imagino que el objetivo de respetarla es sencillamente porque es una fachada importante, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Sí, será importante. Para mí no lo es, pero vamos, que es importante. Según dice, está catalogado y hay que respetarlo, ¿no? Porque sería más económico derribarla y hacerla de nuevo, sería menos costoso. El 50% más barato. Y sería... y el edificio nuevo sería un edificio de... ¿A cordia a la modernidad? El edificio sería más moderno, el edificio sería... Pero, en fin, hay que respetar. Eso es lo que marca... Está catalogado y hay que respetarlo. ¿Cuál es el periodo de obra que tenemos, caballero? Nosotros ahora mismo aquí en la demolición interior son dos meses. Luego hay la obra nueva, no sabemos quién lo va a ser. Tardará 18 o 20 meses. Lo que ustedes tienen contratado son la demolición interior, ¿verdad? Nosotros ahora mismo limpiar su ala totalmente y estabilizar la fachada. ¿Van a dejar las cuatro paredes, por decirlo de alguna manera? Vamos a intentar ejecutarlo también por dentro, pero si somos los agraciados. De momento no se sabe quién lo va a ser. Sí, me agradezco. La promotora es Asansu. La dueña es Asansu. Por cierto, ustedes han llevado a cabo la obra de Isabel la Católica, que ha quedado bastante bien, podemos decir, ¿no? Llevamos 40 años haciendo obras. Yo estoy ya un poco jubilado, pero estoy... Esto es un venenillo que tiene uno. Vengo, todos los días voy a la obra, es lo primero que hago. Después de desayunar voy a otro mundo. Se hacen menos obras, ¿no? Ahora tengo una. Ahora me va a costarse, pero vamos, aquí estamos, aguantando el tirón. Tenemos un grupo de personas que llevan con nosotros 30 años y hay que mantenerlos. Y la verdad es que hemos reducido pocas plantillas, a pesar de... Somos 60 todavía en plantillas. No sé hasta cuándo vamos a durar, pero aquí estamos. Yo espero en la juventud, que la juventud las sabias nuevas funciones. A pie de obra, ¿cómo lo suele decir? Yo vengo a dar una huertecita. Muchas gracias. A ti, Seguillo. A ti, Seguillo. A ti, Seguillo. A ti, Seguillo. Gracias.